Para hablar de la Alhambra hay que salirse fuera de la Alhambra. Hay que recorrer agua arriba del río Darro para poder entender cómo existe la Alhambra o por qué existe la Alhambra. La Alhambra nace cuando nace la acequia. La ciudad medieval en época hispano-musulmana nace cuando nace el agua. Los ingenieros en época medieval hicieron una proeza porque buscaron con afán un lugar que proporcionase una altura suficiente respecto a la colina de la Alhambra y ahí pensaron ubicar una presa. Esa presa es el punto en el que estamos ahora mismo. Por supuesto, la presa que vemos no es la presa nazarí porque las avenidas constantes de un río potente en algunas épocas del año se llevaban las presas y lo que había por medio. Ya la presa que vemos es del siglo XX pero está en el mismo sitio. A partir de ese momento viene un viaje muy interesante del agua porque el agua ya no viaja igual que el agua que va por el río. La acequia real, con una pendiente del 1,5 al 2%, se va distanciando del río. Ese es el gran secreto de una acequia que permite que el agua llegue a una altura, a una cota mayor. Así que ese viaje de 6 kilómetros es un viaje que enriquece territorios que están por encima del nivel del río. También es el problema porque la ladera va cayendo y va derrumbándose la propia acequia. Es una lucha titánica contra los efectos de la naturaleza y eso es lo que hace la acequia, que se convierte en un canal que recorre toda la ladera hasta llegar a la Alhambra. En la vertiente norte del Cerro del Sol, en el lugar conocido como la Silla del Moro, un castillo vigila el curso del tarro y la entrada de la acequia real al Generalife. Desde este punto la acequia sigue su camino y entra en el recinto amurallado, donde otra torre defensiva protege el acueducto que lleva el agua a la Alhambra. La acequia va dando vida a las actividades artesanales, las casas, la mezquita, la alcazaba y los palacios, organizando la estructura urbana de la ciudad. ¡Gracias!